La cadena de comida rápida KFC pone en marcha una campaña para regalar una importante suma de dinero si el monarca introduce la palabra apoyo en su discurso de navidad del año pasado. 12,4 millones de personas vieron el mensaje que cada 24 de diciembre lanza el rey Felipe a todos los españoles. Se ha convertido en costumbre verlo en cada casa justo antes de empezar la tradicional cena de Nochebuena. Sin embargo, el que pronuncie la próxima semana puede tener más interés que cualquier otro. Y es que la cadena de comida rápida KFC ha puesto en marcha una campaña para premiar con 11,11 euros a un afortunado si es que el monarca introduce la palabra apoyo, producto estrella de la franquicia, en su discurso. La tarea no resultará sencilla ya que es altamente improbable que Felipe VI llegue a utilizar este término. Si lo hiciera, el procedimiento es el siguiente. Entrar a Instagram y ser el primero en escribir apoyo en una encuesta que KFC habilitará el próximo 24 de diciembre. Como desde la compañía son conscientes de que es muy difícil que el rey introduzca en su mensaje la palabra apoyo, han hecho un análisis de las palabras que más ha utilizado en los últimos años. El resultado es que Felipe ha repetido varias veces Sociedad, Futuro y España. En cuantos las diga, el proceso será el mismo que anteriormente. El primero en escribirlo en Instagram se llevará a vales de 100 euros canjeables en restaurantes. Se trata de una curiosa iniciativa para fomentar la visualización del mensaje navideño del rey, así como de para adquirir más sensibilidad con los temas que comprometen el futuro de la nación.